La unidad de desintoxicación de alcohólicos y adicciones de otras sustancias a través de su encargado informó sobre el movimiento de pacientes quienes en su mayoría en el marco de las fiestas navideñas abandonan el proceso de rehabilitación, situación que acarrea consecuencias, según lo detalló Carle González. Quiero decirles que lamentablemente estas festividades son propicias para las personas que se exponen al alcohol y que tienen problemas de adicción al alcohol, alcohólicos, estas personas tienen problemas de accidentes, tienen problemas de violencia, violencia en el hogar, violencia en la calle, heridas, fracturas, que eso les ocasiona venir a los hospitales. Quiero decirles que nosotros pues estamos siempre anuentes a atender a los pacientes con problemas de adicciones, ¿verdad? Nota a pesar de que la familia pues sufra este tipo de daño porque son días que debe ser de regocijo familiar y espiritual. Muchos pacientes se fueron a sus casas argumentando que iban a estar con su familia, ¿verdad? Pero nosotros les advertimos que hay una, puede haber una recaída, hay un peligro de que puede haber una recaída. Lo mismo ocurrió el 31 de diciembre, el paciente volvió, no, dijo yo tengo que estar con mi familia porque crea añoranza esos días. Entonces fueron, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay una probable recaída en algunos pacientes, ¿verdad? Pero ya ahorita estamos reiniciando a ingresar pacientes ya a partir del día de ayer que nosotros estamos activos en la unidad. El profesional de la medicina añadió que en el entorno familiar es preponderante para el proceso de rehabilitación. Entonces es muy importante que las familias nos cooperen, ¿verdad? Primero en tratar de prevenir que los muchachos tengan contacto con el alcohol o con las drogas. Y si hay una persona ya que tiene contacto con este tipo de sustancia y ya le está causando problemas, por favor tráiganoslo. Nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Para poder atenderlo aquí en el Hospital del Sur en la que es la unidad de desintoxicación. De esta manera la unidad de desintoxicación de alcohólicos se presta para recibir pacientes que hayan recaído en la festividad navideña. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.